Regala algo de eso, María María, una rifa. ¡Señore, señore! ¡La masa del enano y el agua! ¡Bravo! ¡Se consiguió algo! ¡Una foto para agua! ¡Una foto para agua! ¡Bravo! ¡Uy, qué apreciosa! ¡Se que regalaste algo! ¡Es coroso! ¡Vamos a sacarlo! ¡Bravo! ¡Guau, qué padrísimo! ¡Es una Elsa! ¡Yo la quiero! ¡Qué barbara! ¡Señores! ¡Señores, sí, señores! ¡Es una show, dice! ¡Es una show!